Y ahora en nuestra sección de ocio nos vamos de aniversario, primer aniversario del Lunch Bar Tosca Yard Club. Ahí estuvo nuestro compañero Jordi Machi. Pues sí Rafa, estamos hoy aquí en el Tosca Yard Club porque nos hemos enterado de que es su aniversario. Vamos a hablar con los invitados, ¿me acompañan? ¿Qué le parece a usted la fiesta que se ha montado el Tosca Yard Club por su aniversario? Pues me parece una fiesta estupenda entre amigos, en uno de los mejores locales de Valencia sin duda. Y la verdad es que hay que felicitar a los dueños del local y vamos, ya veis que el ambiente es de lo mejorcito ahora mismo en Valencia. Felicito a Tosca Yard Club e invito a todos a que vengáis, es un local estupendo. El local este no lo conocía, está muy bien. Felicito a Tosca y además sois mi cumpleaños y ha coincidido con esta fiesta maravillosa. Felicidades. Gracias, felicidades a vosotros. Una maravilla, la verdad es que el sitio es precioso, el ambiente es espectacular y estamos, pues bueno, un grupo de amigos y la verdad es que todo acompaña. Yo mando a todo el mundo a que se anime a celebrar este primer aniversario de Tosca Yard y bueno, pues genial, ya lo veis. Felicidades. Un beso a la equitativa. Mucho ambiente, mucha gente y es lo que gusta a todo el mundo, sobre todo a la gente joven. Pues sí, lo felicitaría. Me gusta muchísimo el ambiente que hay y felicidades. Como siempre, siempre que he unido a Tosca es excepcional. Hay un ambiente muy chulo, es algo informal y a veces muy divertido y además que quedan, no sé, quedan muy bien, ¿no? Todo lo que hacen. Este año ha sido fantástico, yo creo que eso. Mi felicitación para Tosca. Muchas gracias. A ti. Pues me está pareciendo una fiesta fenomenal. Vamos, aquí disfrutando de todos los amigos y nada, tomando unas copas en los aperitivos. Ya lo he felicitado, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vosotros.